Demos la bienvenida a una nueva marca española, Rai, dedicada a la fabricación, que es un asamblaje de vehículos eléctricos en su nueva nave de San Joan de Espí, Barcelona. De momento, su tarjeta de presentación es este Rai 7.7, un scooter con el 82% de sus proveedores españoles, el 6% del resto de Europa y tan solo se importa de Asia el 12%. El Rai es un scooter muy funcional y valido perfectamente para el tren a la ciudad en modo city y carretera abierta en modo sport. Su motor de 10,7 caballos, 14 caballos nominales y hasta 23 caballos de pico, tiene transmisión a la rueda por correa dentada y consigue atapultar al 7.7 hasta los 125 km reales, mientras que sus baterías de litio de 7.7 kWh, ya hay su denominación, aportan una autonomía mixta a la ciudad-carretera de 150 km. Por supuesto, cuenta con conectividad con el móvil por medio del app Rai, suelo plano, alumbrado full LED, pantalla TFT a color con diferentes visualizaciones en las que se incluye un navegador para llegar al destino que le indiques y capacidad para un casco integrado bajo el asiento, complementado con un agua antes de regresar las piernas con toma de corriente USB. Hay muchos detalles prácticos, como la posibilidad de regular el asiento en altura, de 770 mm a 800 mm, el caballete central situado muy adelantado para subir o bajar el scooter sin esfuerzo, o la disposición de la electrónica en los laterales de la rueda trasera, simulando el cárter y el silenciador de un scooter térmico. Su precio es de 8.500 euros sin el descuento del plan Moves.